Amigos de El Mañar Multimedios, me encuentro sobre la carretera Valles Mante, ocurrió un accidente muchísimo muy grave, entre un vehículo y un trailer, hay varias personas lesionadas, en este momento ya están subiendo una de ellas a la ambulancia, vemos por lo menos tres personas lesionadas, las que están subiendo en este momento los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a la ambulancia, dos personas más, un hombre y una mujer y una que por la gravedad de sus lesiones, la gravedad de sus lesiones se lo llevaron en otra ambulancia, fueron dos unidades de la Cruz Roja Mexicana quienes tuvieron que venir al auxilio de las personas que se accidentaron, el conductor precisamente de este vehículo es quien tuvo que ser trasladado a bordo de otra ambulancia. Un Benton 2021, es mío de hecho, rojo son 0. Fue un camión que se peló el vato de hecho, pero aquí tengo las plajas, es un camión que traía leña, traía leña y todo, se le salió la carga y nos golpeó toda la carga a nosotros, él tuvo la culpa, de hecho. Dos cinco, tres cinco. Así es, cinco. Tres cinco, la otra va vacina, va para las autos. Bien, y confirmando la información, solo son tres personas las lesionadas. De este fuerte accidente y lo que argumenta es precisamente que el conductor de un trailer que se encuentra acá, que transportaba caña, fue quien los golpeó al ver las consecuencias del accidente, huyó del lugar, es lo que argumenta uno de los pasajeros y el dueño del vehículo, el dueño del vehículo accidentado. Les voy a mostrar la manera en la que quedó el trailer y ahorita en unos minutos más me regreso de nueva cuenta al vehículo. El hombre, la persona que iba manejando, va seriamente lesionada allá a bordo del ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. También el heroico cuerpo de bomberos ya venía en camino para tratar de sacarlo, porque el reporte precisamente era de una persona que se encontraba prensada. Así quedó este trailer cargado de caña. Quien impactó precisamente aquel vehículo vento color rojo. Vamos a regresar al vehículo. Sobre la carpeta asfáltica, ustedes pueden ver todo. Las huellas de frenado y raspones al arrastrar prácticamente este trailer, el vehículo en el que viajaba una familia. A pesar de lo aparatoso solo de los tres tripulantes de este evento color guinda, solo una persona resultó seriamente lesionada, a pesar de lo que hacen el llamado a la Guardia Nacional para que se haga presente aquí en el lugar y tome conocimiento de estos hechos. Reiteramos, el chofer del trailer, al ver las consecuencias de este choque, para ubicarlos nos encontramos a unos metros de el acceso a la laguna, la Lajilla. Recuerda hace unas semanas donde se incendió el vehículo o el autobús Senda. Estamos a unos cuantos metros precisamente de ese mismo lugar. ¿El trailer invadió el carril? ¿Qué pasó? El trailer aquí invadió el carril, se le cayó toda la pinche carga, nos cayó encima a nosotros. Se peló el vato, se escapó, pero ahí está la placa. O sea, aquí la tengo guardada. No creo que sea difícil encontrarla. ¿Tu señor padre es quien resultó lesionado? Sí, se le dislocó el brazo y todo, y anda todo abierto. Muy bien, gracias, agradecemos mucho el tiempo de uno de los tripulantes que nos narró la situación y por respeto, pues bueno, no lo ponemos en cámara, pero ya escuchó precisamente su relato y de la manera en la que, pues asegura ocurrieron los hechos. Dentro del vehículo incluso hay caña que venía o que transportaba este trailer que usted va a ver en este momento al fondo. Afortunadamente también, aunque se dispararon las bolsas de aire, la verdad es de que es un milagro, un milagro, que sí, heridos con muchos golpes, pero no perdieron la vida a nadie de quien viajaba en este... En este... Este es un lugar que constantemente ocurre en este tipo de cosas, ¿no? Les gana la carga por la cantidad de caña que traen, ¿no? Aquí adelantito, ya ve, ahí se ve con espejo, con cemento. Ah, ok. Se les ha caído la carga, se les ha ladeado y todo. Bien, gracias. Sí. Y bueno, la gente que se va conectando, con gusto le platico de nueva cuenta qué es lo que ocurrió. Estoy en la carretera Valles-Mante, a unos metros del acceso a La Lajilla, en donde un trailer... Kilómetro treinta y dos, gracias. Voy a girar hacia este lado, porque es donde relatan precisamente que en esta curva que ustedes ven al fondo, es en donde constantemente los camiones cañeros, y que vienen precisamente con exceso de carga, pierden en control. Y bueno, toda esa caña cayó encima del vehículo y lo arrastró, dejándolo prácticamente destruido. El trailer que ustedes pueden ver al fondo también volcó, toda la caña cayó hacia un costado. Y, pues bueno, dejó a una familia de tres integrantes, papá, mamá e hijo, con quien ya platicamos. Sinceramente, y así es como quedó. El chofer del trailer, el chofer del trailer huyó, como suele pasar el tráfico, obviamente con la gente voluntaria. El tráfico es bastante lento. Y bueno, pues hacen, sin duda, nuevamente nos piden hacerle el llamado a la Guardia Nacional División Carreteras. Para que ayude a banderar aquí, este lugar. De verdad, créamelo, es impresionante la manera en la que quedó este vehículo vento color guinda. Una de ellas quedó seriamente lesionada, afortunadamente y a pesar de la manera en la que quedó este vehículo completamente destruido. Los tres se encuentran con vida, con golpes fuertes, pero con vida. Con mucho trabajo nos han relatado la gente que se detuvo a ayudar. Con mucho trabajo y con la ayuda también de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que llegaron, llegaron lo más rápido posible, pudieron sacar al tripulante del vehículo. Al inicio de esta transmisión, veíamos como ya lo estaban subiendo a la ambulancia para trasladarlo a que recibiera atención médica. En esa ambulancia se fue su esposa, su hijo se encuentra aquí en el lugar. Todos con muchos golpes, pero reitero, afortunadamente con vida. Así quedó el vehículo, quedaron una gran cantidad de cañas dentro, en el interior del mismo. Ah, aquí hay gente, güey, o sea, aquí como quiera me prende la raíz. Y, pues bueno, el tráiler. El problema es que yo tengo que esperar al seguro. Allá quedó volcado. Y reitero, pues el chofer huyó. El responsable, al ver la magnitud, obviamente también, también seguramente va herido. Ahorita voy a mostrarles de nueva cuenta la cabina del tráiler. Quedó también completamente destruida después del impacto. Seguramente va con lesiones. Pero huyó. Un peligro este tipo de camiones en esta temporada que traen exceso de carga. Es sumamente peligroso. Y nadie, nadie puede meter orden en ese aspecto. Como lo ven, como lo ven, completamente destruida la cabina del tráiler. Es mucha herramienta. Así quedó el tráiler. De este accidente. Para atrás, para que alcancen a verlo completo. Bueno, al zafársele toda la carga a este tráiler, se llevó al vehículo venta, vento, perdón, guinda. Y el chofer huyó. Terrible accidente. Fuertísimo. Y que nos debe de poner bastante en alerta al momento de salir a la carretera y a encontrarnos con los camiones cañeros. Son un verdadero peligro. Cierto. Gran parte de la economía de nuestra región proviene precisamente de ahí. Muy cierto. Pero a costa de la irresponsabilidad de algunos productores, tal vez no todos, no generalicemos, pero sí de muchos productores que le avientan una cantidad de carga increíble a sus unidades y que son protagonistas de este tipo de percances automovilísticos en donde muchas vidas se han perdido. Hoy, hoy tenemos la fortuna de informarle que a pesar de este accidente tan fuerte, los tres tripulantes de este evento color guinda están con vida. heridos, pero con vida. Y ya están siendo atendidos. Dos de ellos fueron llevados en una ambulancia a recibir atención médica. Se ha convertido en un conflicto para los automovilistas que están transitando en esta tarde por aquí, por la Valle Esmante, kilómetro 30. Porque es precisamente los automovilistas que venían pasando quienes auxiliaron a esta familia, quienes están haciéndole la advertencia a quienes van a circular por aquí para que bajen su velocidad. Incluso, si usted viene para acá, pues se van a encontrar automovilistas que estarán haciendo con señas de cambio de luces de que se encuentre este accidente para que baje o modere su velocidad. Así que, por favor, tenga muchísimo cuidado. A pesar de lo grave y de lo aparatoso, pues, si le informamos que las tres personas están con vida. Afortunadamente. Viene ya prácticamente el mes de sembrino, el mes de salir muchísimo a carretera, de ir a verse con sus familiares, hacerlo con todas las medidas sanitarias, por supuesto, pero también con todas las precauciones de vida en el momento de salir a carretera para evitar este tipo de percances en el que, en la mayoría de las ocasiones, lamentablemente, se pierden vidas. Hoy no es el caso. Hoy. Hoy no fue el caso. Hay una fila importante de vehículos en dirección de Ciudad Valles a Mante para que tengan bastante cuidado si ustedes se van a dirigir hacia este lugar. Kilómetro treinta, carretera Valles Mante. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias por compartir el video. Y, sobre todo, pues, gracias porque este tipo de situaciones también nos enseñan a que debemos de tener muchísimo cuidado. Y cuando veamos camiones cañeros, hay que tenerles bastante respeto, lamentablemente, por la irresponsabilidad de algunos que los sobrecargan y que ocasionen accidentes en ocasiones letales. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.